Me gusta tumbarme en el sofá para hablar con mis amigos por teléfono. Yo cierro la persiana de mi habitación para que no me dé el sol cuando estudio. La televisión no se ve porque el enchufe está estropeado. Cuando el reloj marca las 7, cojo las llaves y me voy al instituto. El calendario está encima de la mesa y marca el año 2015. Yo me siento en la silla para ver un vídeo de la boda de mi amiga en la televisión. La planta está encima de la alfombra y como ayer le eché mucha agua, la ha mojado. Yo fui a la biblioteca para leer un libro de aventura. kindosca y me me y me 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 Gracias.